¡Ahh! ¿Dónde están mis amores? ¿Dónde están mis amores? Ok, salgo, ¿no? No puedo ver... No me puedes decir, wey, que vamos a Juarez, wey. Ah, mi hija... Pero... Ahí me dijeron Hey, wey, jugué con todo Juarez es tuyo Y yo dije no, Juarez no es mío Yo soy de Juarez, ¿no? Ok, pero quiero pedirlo un grito Hay que irnos como las mérgoles y no que fuera el representante Si no pensas que yo quiero lo que vistes Que soy un bote que me pido que me pistes El hinchicero eres tu suyo sin el razón Eres tú el que rompió mi corazón El hinchicero no pudo y me dejé en el brazo Que siempre se puso, piso, 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 piso El hinchicero no se acentó En el ámbito y me acabó Y que tan poco, tan poco, que sucia se encuentra que mató Y se ha buscado un poco desesperado Deseado no haber nacido cuando tenía a mi lado Corazón desgarrado, moraba por la luz Que no me hace cuenta que la mujer de tus sueños no vale la pena Por sabidurías que por la razón se solera Sentido de poder, de poder, de poder, de poder Yo me entendí, eres tú, nadie, eres tú, soy yo Y que vale la pena que esta relación No puedo comportar tanta humillación Y si me la ves mal traes tu corazón Y tú tienes la razón, yo eres tú, soy yo Y que vale la pena que esta relación Si no fuera solo canta una humillación Y que me la ves mal traes tu corazón Y tú tienes la razón, yo eres tú, soy yo Y que no me siento que esta sola Y que no me siento que ella no podrá ser de fe Y que no me pude, de que serás tú la que llore Y que no pude, de poder, de poder, de poder Y que no te amo como a nadie Y tú lo que me hiciste en una frase tan cobarde Y que la misma me da la pena que te mueras igual en serio Tu reputación se está gastando por los sueños Eres tú la que va a sufrir el mañana Y que no me va a sufrir el mañana Y que no me pude, de que no me pude, de que no repudiera Y que no me pude, de que no me pude, de que no me pude Puedes no faltar tanta humilación Si te la defensa es tu corazón Y tú tienes la razón de la susto y yo Que vale la pena esa relación Puedes no faltar tanta humilación Si te la defensa es tu corazón Y tú tienes la razón de la susto y yo Que te escuchó el escuento que fuiste que se dio Desde el pensante todo lo que estuvo Para gritarse lo que yo No eres tú, soy yo, el idioma que me quise enamoró Oye, sin miedo te quedaron todos esos versos Caricias que quemaron, que dejaron su adiós en el día de infelso Y lo que intentaba, que era yo el que soñaba Y lo que creía, que era yo el que soñaba Y diga, tu hice mentira, como todos tus abrazos Entré muy lejos, que ahora ya estás por debajo de lo que yo sé Te di la razón, y sé que no me equivoqué Eres tú, no yo lo sé, ya no digas nada Solo vete, corre, que no quiero pensar que tal vez esto fue mi culpa ¿Por qué creemos? Esta situación ocupa Si te lastime, disculpa, pero eres tú, soy yo ¿Y qué vale la pena en esta relación? No puedo soportar tanta humillación Es triste la vergüenza de tu corazón Y en el corazón, eres tú, soy yo ¿Y qué vale la pena en esta relación? No puedo soportar tanta humillación No existe la vergüenza de tu corazón Y tú tienes la razón, no eres tú, soy yo Yo quiero decir que los escenarios no nomás somos dos Somos dos, ¿ok?